¿Cuál es el resultado de la lesión? Por regresar acá y dejarlo todo en la cancha Pues no sé, yo la verdad que pienso que en cada partido puede ser el último Así que trato de disfrutar cada partido y dejarlo todo en cada partido No importa si es amistoso como el que viene o para calificar al mundial Sí, yo voy a dejar todo por la cancha, por la selección, por mis compañeros, por mi familia y por mí Pues, ¿qué te digo? Yo con la afición de Guate estoy muy encariñada Y nada, yo les digo que se ilusionen así como yo me estoy ilusionando para este nuevo proceso Que vendrán cosas buenas